Muy buenas, nosotros seguimos en el CIES de Las Vegas, hemos venido al bus de LG para enseñarte cómo es la familia de televisores WV que vimos en la conferencia de prensa con un grosor mínimo de sólo dos monedas. Te lo analizamos, te lo explicamos en este vídeo de primeras impresiones. El nuevo televisor WV pertenece a la gama Signature de LG, la línea más premium de la marca coreana. Equipa un panel OLED de sólo 2,57 milímetros de grosor que proporciona un efecto de cuadro colgado en la pared y una experiencia inmersiva. Gracias a este mínimo grosor, esta televisión de LG se puede adherir a la pared con soportes magnéticos, suprimiendo cualquier espacio entre la televisión y la pared. La barra de sonido está situada justo debajo del dispositivo y equipa un sistema de sonido Dolby Atmos y es la estación a su vez donde encontraremos todos los conectores. La calidad de imagen se consigue gracias a la tecnología de atenuación de píxel propia de LG con la que se consigue el negro puro sin ninguna fuga de luz. Además, nos ha sorprendido los buenos ángulos de visión como no podía ser de otra forma. Compatible con el formato HDR y Dolby Vision, con el WV LG ha conseguido, según nos han dicho, un ratio de color de un 25% más de brillo y un conseguido sistema antirreflejos. En cuanto a software, esta televisión LG Signature equipa la última versión de su sistema operativo propio WebOS con el que acceder a contenido HDR Premium de los principales distribuidores mundiales. La línea Signature WV de LG saldrá a la venta con dos tamaños de 77 y 65 pulgadas. Ya has visto, este televisor va a marcar la tendencia en cuanto a calidad de imagen y en cuanto a diseño. Tienes toda la información de lo que pasa aquí en el CES de Las Vegas en www.mediatrens.es. Te dejamos un link en la descripción también con más información. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Seguimos, aquí del cañón.